Cocina con D1 y gana fabulosos premios Hola, estamos en los almacenes D1 El día de hoy vamos a comprar los ingredientes para preparar nuestra receta de pollo al culo Hola, mi nombre es Michael Castillo, soy de la ciudad de Yopal, Cazanari Estoy participando en el concurso Cocinando con D1 Voy a preparar un pollo al curry y estos son los ingredientes En un bowl verteremos nuestra pechuga, la cual está cortada en cuadritos, lo que nos facilitará nuestra receta Para nuestro curry vamos a necesitar 15 gramos de pimienta molida 20 gramos de cúrcuma 15 gramos de comino molido 10 gramos de ajo granulado Y 5 gramos de laurel Y tendremos algo como eso Para esta receta necesitamos además tomates enlatados, los cuales vamos a licuar después de abiertos Y también vamos a necesitar 200 mililitros de crema de leche Lo que vamos a hacer ahora con nuestros productos frescos de D1 es coger una cebolla cabezona Lo siguiente es que vamos a calentar nuestro aceite cerca de 180 a 200 grados Y posteriormente le vamos a echar nuestra pechuga Es el momento para incorporar nuestra cebolla y procedemos a mezclar Espero que tenemos blanda nuestra cebolla, que la vemos traslúcida Vamos a incorporar el tomate Después de dejar sofreír agregaremos nuestras especias e iremos incorporando poco a poco Y procedemos a incorporar nuestra crema de leche Mientras la pechuga está a fuego lento cortaremos nuestro plátano hasta formar cubos pequeños Lo siguiente es sumergir nuestros platanitos en aceite caliente para freír Y es así como luego de incorporados todos estos aromas y sabores Apagaremos el fuego y procedemos al emplatado Servimos nuestro pollo al curry y dejaremos caer unos trocitos de plátano desde lo alto Y una vez terminado el plato es el momento de probarlo Esta es mi receta de pollo al curry en Cocinando con D1 Esta es mi receta de pollo al curry en Cocinando con D1